Tengo enfermedad renal crónica. Actualmente me estoy realizando hemodiálisis domiciliaria. ¿Qué tipo de ejercicio es bueno para mí? Nuestras investigaciones demuestran que estos ejercicios realizados de forma regular mejorarán tu movilidad y tu calidad de vida. Para empezar con los ejercicios lo que hacemos son andar tres minutos de marcha suave, como un calentamiento. Este mismo calentamiento de tres minutos será lo que hagamos también cuando finalicemos con las series de ejercicios. Lo que vamos a hacer es estirar la rodilla en dos segundos, con la punta del pie hacia arriba, mantener un segundo y bajar en cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Otra repetición. Arriba en dos, mantenemos un segundo, bajamos en un, dos, tres, cuatro. Arriba en dos segundos, un, dos, mantenemos con la punta y bajamos un, dos, tres, cuatro. Seguimos haciéndolo, haríamos diez repeticiones. Cuando estemos mejor, aumentaríamos el número de series en que hacemos las repeticiones. Llegaríamos hasta diez y luego cambiaríamos a la otra pierna. Al terminar este ejercicio, te levantarás y harás un minuto de marcha rápida. Vamos a hacer una sentadilla de cara a una pared. Ponemos las manos en la pared para que no perdamos el equilibrio y caigamos. Y lo que hacemos es bajar lentamente en unos tres segundos sin doblar la espalda. Una vez estamos abajo, mantenemos un segundo y arriba un poco más rápido, arriba. Bajamos un, dos, tres, mantenemos en uno y arriba un, dos. Bajamos un, dos, tres, mantenemos un segundo, arriba. Seguiríamos hasta diez repeticiones. Recuerda que tienes que bajar con la espalda muy recta, sin doblar la cintura hacia adelante. Y cuando acabes tu serie, un minuto de marcha rápida.